¿Qué voy a andar escuchando el día dos a Joaquín, que ya no debe de enojarse tanto, o a Loreto, a Aristegui? No, 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 si de por sí no los escucho mucho, no porque no quiera yo enterarme, sino porque tengo muchísimo trabajo y también como son predecibles, pues ya sé por dónde andan. No hace falta estar escuchando todo su programa, pero ahora menos, porque el país le va a estar escuchando el día dos a Joaquín, va a quedar en muy buenas manos, entonces yo voy a poder tener tiempo de escribir, de ver otras cosas y de poder ver los árboles, las ceibas, el árbol sagrado de los mayas, sostén del cielo, fertilidad de la tierra, ver volar las guacamayas, el chupamirto. Bueno, ya misión cumplida, pero porque afortunadamente el pueblo es sabio y supo decidir bien, en beneficio de México, porque no es un asunto personal o de grupo, ni siquiera del movimiento, es México, lo задачa le va a quedar en para ganar con contra. Bueno, ya es el pasado. ¿Y por qué americano se convirtió en la tierra? ¿Qué es la tierra? No, 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 no. Así sí por eso, tú, tú. Gracias.